¿Qué, Presidente? Bueno, yo quisiera decirles que tenemos una muy buena relación con el Partido Verde, además decirles que tenemos compromisos comunes con la ciudadanía. El tema del medio ambiente es un tema para nosotros fundamental, o sea, más allá del discurso y de lo que se dice en protección del medio ambiente para nosotros, es un tema clave del futuro de la ejecución pública en nuestra comunidad. Por eso tenemos coincidencias, creo que es lo primero que tenemos que apuntar. Hay muchas coincidencias entre el Partido Verde, sus postulados, sus intereses y los del PRI, concretamente en el tema medioambientalista. Pero, al ser una elección federal, las decisiones de cómo se va la alianza corresponden al Comité Ejecutivo Nacional. Y entiendo que esta es una alianza parcial en donde se estuvieron revisando en qué lugar decidieron el PRI junto con el Partido Verde y decidieron, bueno, pues ir por otro lugar, no necesariamente Chihuahua. Nosotros respetamos, estas son decisiones, a final de cuentas, que se toman por el Comité Ejecutivo Nacional, dado que son elecciones de corte federal.